Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es la hermana Autulia Morales Caro, misionera del Santísimo San Flamento y de María Inmaculada. Quiero compartir con ustedes la experiencia misionera. Esta experiencia misionera está fundamentada en la educación. Desde hace 10 años trabajo en el municipio de Bello en todos los procesos de inclusión, en las instituciones educativas, trabajando con niños, jóvenes y adolescentes que presentan alguna dificultad en el aprendizaje o que tienen algún diagnóstico. ¿Cuál es mi trabajo específico? Acercarme a la institución educativa, acercarme a los docentes, mirar cuáles son los niños que presentan estas dificultades y evaluarlos, mandarlos, enviarlos a un profesional para que los diagnostique y trabajar sobre sus diagnósticos. Pero mi trabajo no se queda tanto en los diagnósticos. Yo voy mucho más allá de los diagnósticos porque te trates de diagnóstico a un ser humano con motivaciones, con necesidades, con intereses, con una cantidad de potencialidades. Es tratar de trabajar sobre esas potencialidades para que el niño salga adelante, para que el niño sepa que tiene capacidades para salir adelante y aprender. También es muy interesante el trabajo con los padres de familia, porque los padres de familia muchas veces se sienten atados, sienten que los niños son vulnerados, son rechazados, son estigmatizados, y es entender que los niños pueden con el apoyo de ellos y con el apoyo nuestro y el apoyo de los docentes. De igual manera, es trabajar también con los docentes, brindarles estrategias para que ellos entiendan que estos niños, al igual que nosotros, también pueden aprender y salir adelante. Gracias.